hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas hoy me levanta con algo de color cálido y quiero con estas dos paletitas voy a coger la big shansen y el lost to lava hoy vamos a coger estas dos paletitas porque me levanta con ganas de hacer una locura y era mezclar tonos cálidos con tonos fríos vale aunque estas dos son en tonos cálidos pero la idea iba a ser inicialmente otra pero lo haremos luego a las 8 en el directo vale que nos veremos también hoy en directo porque el jean cierra temprano no me da tiempo de ir así que nos vamos a ver también hoy en directito nada chicas ya me he preparado mi carita ya me he subido un short pero os lo voy a dejar aquí en el vídeo me ha llegado un pedido de mi amiga porque he pedido mascarillas doradas le he pedido dos botecitos del tónico que estoy utilizando y me ha llegado esto chicas os he hecho un short pero quiero que veáis esto vale esto es una paletita de contorno que tiene varios tipos vale tiene rubor iluminador y contorno vale pero el que mi amiga tiene el tono medio y el ruborcito que es este el de ella rosadito entonces el mío lo he pedido en tono en marroncito vale este es el bronce para contorno este es el rubor y este es iluminador chicas al haceros el short no sé si se había visto bien vale entonces pues os voy a dejar aquí como son los colores mira el el contorno el rubor el iluminador aquí el rubor aquí está que es súper clarito casi no se aprecia es un tono así como 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 un tono así cálido me gusta bastante esta paleta no la voy a estrenar chicas vale quiero ir gastando ante otras que tengo al uso estas las tengo ahí guardadas repuestito he pedido ciertas cositas no mucho porque también tengo que intentar de pedirlo de shay así que vamos a ver qué hacemos con estas dos paletitas chicas porque la verdad que no sé lo que vamos a hacer pero bueno todo se anda como siempre os digo chicas vamos a revisar lo de los pliegues y nada hoy están aquí con pocas ganas de salir a pecar balgatas y demás yo entiendo ya la posición de que mi pie que ya de que mi pie que no es tan peca que tiene ya sus 13 y como que yo creo que es eso que no tiene mucha intención muchas ganas de querer salir y aprovechar más y momente por los pocos días que le quedan de de vacaciones vale entonces vamos a ver qué podemos hacer con estas dos paletitas vale porque estas dos paletas es que esta paleta me encanta la de color lava pero y esta que hacemos con ella que la sanza vamos a ver si coloco la primera que yo quiero es esta vale hoy voy por colores muy potente porque quiero dar con un doradito y creo que vamos a utilizar el doradito un doradito que haya por aquí abajito no nos vamos a complicar mucho 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 la vida vale entonces pues tengo entendido que si no vamos a salir pues si no voy a ir al gimnasio vamos a hacer lo mismo de ayer no voy a hacer triplete pero bueno por lo menos si que hagamos el like para ir subiendo también las horitas y demás y este es un tono bastante potente para ir llevándolo de transición o sea que obviamente chicas tendremos que hacer limpiecita de párpado vale no se que a ultima hora cambien las cosas pero bueno de momento nos quieren salir así que nada chicas si nos quieren salir nos podemos trabajar no hay problema ya de momento he utilizado el tono que quería vale entonces ahora vamos a ir con este tono chicas que es más oscurito vale vale aunque yo pensaba darle con este que es bastante más oscuro pero es que este tono mirar como ya oscurece bastante vale entonces pues ya con este quería hacer también cosas quiero intentar de ponerme a lavar algunas brochas que tengo por ahí que limpiar por lo menos que me de tiempo de hacer algo hoy por lo menos algunas cosas porque ya cuando llegue el fin de semana si yo no tengo nada limpio se me va a echar todo el tiempo encima vale y va a ser peor y como siempre os digo siempre me gusta intentar de posicionar los dos colores lo 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 más livianito posible pero que se vean los dos que se vea es que se tiene que ver los dos mirar como es el tono de ahí y es que este tono es muy potente pero muy bonito vale me estoy ayudando de la brochita para difuminar vale para que no se vea tampoco muchos cortes y aquí está y si chicas vamos a hacer limpiecita por aquí vamos a hacer limpiecita por aquí así un poquito no mucho y chicas voy a utilizar este que está aquí vale vale que yo creo que es un doradito pero me da a mi la sensación oi no pensé que es un doradito menos mal que no lo he puesto vale es un doradito con pigmento rojo y no es lo que yo andaba buscando ay menos mal que no lo he puesto voy a poner uno que hay aquí y creo que me voy a decantar por este porque este es demasiado potente para este maquillaje entonces me voy a ir por este que es un poquito más claro por lo menos o por lo menos yo lo siento un poquito mejor más clarito más más como para lo que yo quiero hacer y a mí ya sabéis que me gusta mucho se llama la bastante la zona de los palpados para que se vea bien bonito bien potente he utilizado la paleta de revolución esta antigua que no me acuerdo ni cual era el nombre no me acuerdo cual es no tiene la pegatina para que veáis la de año que tiene vale seguramente este es el color que va a predominar en la parte de abajo pero voy a ver si puedo coger esta brocha que es de precisión es un poco más chica y me la llevaré un poquito a donde yo quiero no es que no es la que yo quiero no es la brocha que yo estoy buscando es esta vale esto antes daste delineador y todo vale 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 y ahora voy a ver si la puedo difuminar un poquito y que no se me vea esto aquí así tan 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 volando vale, sino que se vea un poquito más como más metidito vale solamente un poquito como siempre os digo para dar un poquito el efecto de foxy bueno chicas, dame un momentito, me pongo la base del corrector lo voy a hacer ya todo, ya regreso bueno chicas, ya lo puse todo, vale ya estoy con mi alergia, ya me está brotando un poquito vale así que vamos a ver si hacemos las cosas bien y vamos a ir ahora con el mismo color que hemos puesto ahí vale que era este vale y lo que voy a hacer es alzarle un poquito aquí abajo vale mira como si tuviéramos aritas de mapache hoy vale y chicas vamos a ir con el delineador vale hoy lo voy a tener que hacer un poquito más larguito un momentito que tengo algo ahí vale un poquito más anchito un poquito más larguito más arribita más que nada para que se vea la formita porque con este color oscuro como que mucho no se va a ver pero algo que se vea así no se va a ver así Gracias. Vale. Wow. Voy a ponerlo también ya. Aprovecho en ponerlo abajo. Sí, sí, lo sé, que se me ha olvidado el lápiz, pero no, no se me ha olvidado. Aquí está. Es que como ya está tan chiquito, apenas lo aprecio, entonces tengo que intentar coger y que se vea. Vale. Vale, 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 vale. Así vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Me gusta y mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Chicas, voy con esto, ¿vale? No quiero coger ningún producto raro de más. Quiero decir, vamos a ir con este, a ver si así ya lo gastamos. Hoy no me duele tanto, ¿vale? Se me ve hinchado, pero tengo aquí en un cajoncito por precaución de que me duela. Tengo las pastillas ahí a mano. Tengo las pastillas ahí a mano. Tengo las pastillas ahí a mano. Vale, ahora sí. Gracias. Vale. Cuando no me gusta cómo me queda. Ahí vamos. Bueno, chicas, voy a coger un ruborcito, pero lo voy a coger clarito. Vale. Entonces quiero coger este de aquí. Es como tirar una naranjita, a duraznito, me lo corto. No sé, ¿vale? Quiero algo... ¡Wow! Ya os digo que con un poquito que yo me pongo... ¿Vale? Y como estoy tan infladita de la cara... Ya parezco así en otra cosita con este carita. Ya se ve carita de patatita. Ya la tengo súper hinchada. Ya me da igual. Ya es que me da igual, chicas. Me da igual. Bueno. Ya voy contando los días, ¿vale? Ya... Menos... Menos... Unos veintiún días, creo. Creo que me quedo unos veintiún días. Intentaremos ir aguantando. Que no se nos venga el veinticuatro abajo. Que tengamos mucho por lo que trabaja. Mucho, mucho, mucho. Chicas, voy a coger... Para poder curar, con la brochita esta. Voy a intentar ir raspando aquí. Vale. Quiero probar esta técnica de... De la brochita, de hacer puntito aquí. De marcar ahí. Y vamos a curar el productito, pero lo voy a tener que ir haciendo con los deditos. Un poquito. Ahí. Mínimo, mínimo. Chicas, os cuento. Estoy apurando esto y esto. Porque aquí arriba tengo cuatro rubores, ¿vale? Y lo que haré seguramente será... Rellenar estos, ¿vale? Me quedaré con esa cajita para rellenar esos cuatro. Al no ser que me dé la locura. Tire... Y termine de vaciarlo. Y en vez de ya dos de los iluminadores que he gastado... Revisar lo... Lo que tengo aquí. Y empezar a echar aquí. O sea, para ir gastando. Son rubores, pero... Ya os digo que... Como vienen cositas en shade nueva que quiero pedir, pues... Necesitaré ya un hueco. Bueno. Pues con una cosita así... Yo no voy a poner un labial rojo. No. 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 Voy a optar por un marroncito. Y creo que cogeré este. Cuentitat. No. No. He jugado. He jugado. ¡Foa, super contella! No es mucho! No es. No es mucho tiempo que quiero meter con meter... Y luego websites, así recluiré. ahí y me he puesto el 2 del set mate 8 y creo que si no me equivoco de tono, este es el Sweet Poison que es un tono muy similar al marrón rojizo que nos hemos puesto vale voy a ir gastando esto chicas y lo dicho pues hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que cualquier cosita, duda, pregunta, consulta lo que queráis que hagamos en el canal chicas me lo deáis ahí en comentarios ya sabéis también que os invito a suscribiros al canal activar la campanita y todas las notificaciones y si queréis pues ya sabéis que también me podéis seguir por mis redes sociales que ya sabéis que estoy intentando estar un poquito más activa tanto por aquí como por allí y nos vemos en un próximo vídeo acordaros que nos vemos hoy a las 8 de la tarde en directo así que nada chicas nos vemos rojizo chaito 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 chaito